¿Qué es Honduras? Sí, ahora hay que ver cómo terminaron los jugadores, algunos terminaron con algunas molestias, esperemos que no sean graves, eso es lo primordial, la salud y de ahí tomaremos la decisión de quién juega el día lunes. Pero obviamente con la misma intención de buscar ganar, de buscar tener la pelota y de buscar reflejar en la cancha lo que hacemos en los entrenamientos. ¿Un partido con mucha garra por falta de los seleccionados? Sí, claro, la realidad es que te puedes equivocar porque eso nadie está exento a hacerlo, pero el esfuerzo, como hemos dicho con ellos, no es negociable y me parece que hoy lo demostraron. Hoy pelearon todas las pelotas, hoy pelearon a full para tratar de sacar ese resultado y me da mucho gusto por ellos, porque ellos son los protagonistas, ellos son los que corren, los que se esfuerzan y ahora tienen este triunfo. Gracias, saludos a toda la gente de Guatemala.